¡Hola a todos desde el Estadio Dutragao! Porque ya han pasado unos cuantos jugadores, entrenadores y comentaristas españoles por él. Ya nos conocen desde hace años, somos Lama y González. En el menú de hoy tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions. Este partido tenemos a Loporto, que tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid. Y qué bonito se presenta el partido. Es el típico ambiente del equipo pequeño que quiere plantarle cara a un mastodonte dispuesto a destrozarle la casa. Y de vez en cuando esto acaba en alcorkonazos o alcoyanazos y demás. Así que a ver si aún tenemos gesta y eliminación sorpresa. ¡A ver Antonio cómo se organiza hoy en Loporto! Hoy el entrenador tira de un clásico. El 4-4-2. Además parece que no hará ninguna variación. Así que jugará con las dos líneas de 4 y los dos atacantes. Oye Paco, en el Atlético de Madrid tienen que entrarle sudores fríos cada vez que llegan a una final de la Liga de Campeones. Tienen ya un buen historial Manolo de quedarse a las puertas. En el 74 en Bruselas, 2016 en Milán. Esa fue la segunda derrota en dos años además después de la cribille de Lisboa en el 2014. Cuéntame, Antoñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid. Empezamos con ese porterazo llamado Jean Noblat. El incansable De Paul junto a Coque en el mediocampo. Y le Coque magnifique. Antoine Griezmann formará dupla ofensiva de inicio con Omenino de Oro. Yo feliz. Ya está el balón en juego en este primer choque de la fase de grupos de la Champions. El campeón. Interpece el avance del jugador. Evan Ilso. Puede seguir avanzando. Jo Félix. Después de tanto toque ha desperdiciado la posesión. Que no está para el rival. Ojito, ojito que juega el principito Griezmann y puede pasar de todo. Viene de meter un doblete en el último partido con la confianza que eso da en uno mismo. Veamos si logra mantenerse acierto. ¡Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse! ¡Marcos Llorente! Recibe de Paul. Pueden adelantar a su equipo. ¡Gol, gol, gol! Y ahí está el primer gol del partido. Se nota que tenía ganas de marcar. ¡Que poco han esperado! Aquí vemos cómo construyen el gol con esa serie meritoria de pases. Y cuando Griezmann recibe con el palo corto en el punto de mira, raro es que no la clave. Abre el marcador con este tanto 1-0. Zaidou. ¡Se anticipa y roba el balón! ¡Coque! ¡Carrasco! Recibe Joe Félix. ¡Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez! ¡Dando un recital! ¡Ha sorteado a los defensas! ¡Y gol! ¡Razo! ¡Marca el Atlético y se pone dos por delante! ¡Vamos a ver una vez más esa pared que originó el gol! Y la definición no era fácil, ¿eh? ¡Ha tenido que deshacerse de la presión rival! ¡Marca el Atlético! ¡Marca el Atlético! ¡Marca el Atlético! ¡Marca el Atlético! Bueno Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. ¡La bola vuelve a rodar y aventajan ya! ¡Por 2-0! ¡Gracias! 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 Martinter Maríaesz! ¡Más un renome! ¡Gracias! 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 ¡Más un renome! ¡Gracias! ¡Qué mal! Veamos de nuevo el gol en la repetición, estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. y encontró la posición perfecta para el disparo, Y vemos al técnico visiblemente decepcionado Con ese gol ¡Coque! Mucho ojito con Griezmann Que ahí puede marcar la diferencia ¡Marcos Llorente! ¡Coque recoge el esférico! ¡Es el Joe Félix! ¡Recibe de Paul! ¡Tres reflejos tiene el solcio! El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Tremendo el entrenador Cualquiera diría que ha sido suyo el gol Que no ha entrado Prefiere construir la jugada y saca en corto Janis Carrasco Carrasco puede causar estragos Entrada providencial que acaba con el peligro Me gusta ese balón en profundidad ¡Carrasco! Y el balón lo tiene Coque Oportunidad al canto Marcos Llorente Que pelota está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez Dando un recital Su empeño obtiene recompensa Es el Joe Félix Mateus Uribe Mekdi Octavio Octavio Sí señor Se lleva la pelota limpiamente en el área Se abren las opciones para la contra Intenta aguantar la bola Esa recuperación ha sido crucial El descanso está cerca y continúan cayendo Por la mínima en su estadio Lo que está claro es que el rival ha tenido más eficacia de cara a puerta Así que van a tener que ponerse las pilas en tareas defensivas Si no conceden Seguro que acabarán marcando Ese pase al hueco puede hacer daño Corta el pase y puede haber contraataque Octavio ¿Cuánto va a haber de descuento? Parece que solo vamos a tener Manolo un minuto Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Puede enchufarla Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro Se acabó el primer tiempo Fantástico hasta ahora Antoine Griezmann A ver si sigue igual Pues mira no le doy 5 estrellas porque aún podría incluso mejorar Pero ha hecho una primera mitad sensacional Ya arranca esta edición de la Champions para los dos equipos Marcos Llorente Recibe de Paul Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol Y ahí está el primer gol del partido Se nota que tenía ganas de marcar Ha sorteado a los defensas Ha sorteado a los defensas Va a necesitar apoyo para continuar Es una buena ocasión Es una buena ocasión Gol de la puerta Recibe de Paul ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Se acabó el descanso Y vuelve a rodar el balón en este partido En la primera jornada de la Champions ¡Qué pelota está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez! Dando un recital Podría pasar ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Qué potencia llevaba ese disparo! Yo creo que ni con el carnet de desactivador de explosivos Se puede parar ese bus ¡Qué potencia llevaba ese disparo! La diferencia es de dos goles, el partido está a 3-1. Octavio. En cara a la portería, rival. Mete el pie y desvía el balón. Entrega para ellos, Félix. Mete en cloroforma el partido. Quieren dormirlo, quieren apagarlo. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. A ver qué se saca de la manga. Ahora la tiene Marcos Llorente. Saúl. Se lo está pensando demasiado. Cuidado. Coque. Qué manera de llevarse el cuero. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Mucho control ahí por parte del atlético, algo que a mí por lo menos me sorprende. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren, por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Y otra jugada más en ataque que protagoniza. La recuperan y ya arman el ataque. ¡Ojito que se va de su marcador! ¡Carrasco puede causar estragos! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué alivio! ¡Ostavio! ¡Ojito que se va de contraataque! ¡Ostavio! Quiere espacio, quiere un hueco, pero eso es difícil en el fútbol. ¡Madre mía! Parada de póster de Oblak. Cuando vas dos por debajo, toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión. Increíble la reacción del público. ¡Ostavio! ¡Ostavio! ¡Ostavio que sacan en corto! ¡Montra, montra, 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 montra! ¡Gol, gol, gol! Este gol les deja perdiendo por uno. Aún hay tiempo para la remontada. En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. ¡Atención todo el mundo! ¡Porque quedan 20 minutos! ¡Cosque! ¡Atención que quiere marcar! ¡Carrasco! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Carrasco! ¡Qué buena presión en ataque! A final con una afición entregada a su equipo para empatar. ¡Oscar en el hueco! ¡El equipo rival no huele la pelota! ¡Lo están haciendo a la perfección! ¡La tienen para igualar! Esta entrada ha sido determinante Para acabar con el peligro Lefant terrible Griezmann El Atlético se hace con el balón Ha encarado la portería En 10 minutos en el auxiliar Levantará la tablilla Del tiempo de descuento Esta jugadita tiene buena pinta Queda poco tiempo pero tal vez Venga ahora el gol del empate Que gran entrada Recupera el balón Carrasco El pase no le sale como esperaba Octavio Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Puede ser el empate Gol, 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 gol defender. ¡Qué pasividad! ¡Qué desgana! ¡Qué falta de contundencia! Esto es impropio de futbolistas de élite. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. Marcos Llorente. Marcos Llorente. La controla Saúl. Mueven el balón pero no se pueden dormir. Les queda poco tiempo para ganar. Eso ha sido fácil. La posición es buena. Llega en el larguero. Así se despeja un balón. Coque resurrección. El balón sigue vivo. Ley de la ventaja para el Atlético. Gol, gol, gol en el último momento. ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, eh. Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. ¡Dale, Marodo! La repetición deja claro que el centro iba muy bien dirigido. Y la definición no era fácil, eh. Ha tenido que deshacerse de la presión rival. El hópez cuentas antes de Samalú. termina el primer partido no ha conseguido sumar en su primer encuentro esta es la champions manolo estás despierto desde el primer minuto te pasa esto aquí nadie regala nada así que más vale que se vayan poniendo las pilas yo no le pondría más de un aprobado raspadito paco marco llorente recibe de paul pueden adelantar a su equipo gol 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 y ahí está el primer gol del partido se nota que tenía ganas de marcar ha sorteado a los defensas va a necesitar apoyo para continuar es una buena ocasión gol de los puertos podría pasar ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Vantra, vantra, 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 vantra! ¡Gol, gol, gol! Este gol les deja perdiendo por uno. Aún hay tiempo para... ¡Puede ser el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre de mi vida! Acaba de empatar el partido. ¡Gol, gol, gol en el último momento! ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? ¡Ojo que aún podemos tener! ¡Gol, gol, gol!